... Tras varios intentos fracasados en legislaturas anteriores, finalmente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votará el próximo martes 31 de julio el proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia para enfermos terminales. Dicho procedimiento médico hoy está prohibido por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes aprobada en 2012, texto que valida tratamientos paliativos para aliviar las dolencias de enfermos terminales. El impulsor de la norma, Vlado Mirosevic, señaló que espera que todos los partidos de la oposición se unan para lograr un respaldo que se traduzca en una potente señal por parte de la Cámara. En tanto, la presidenta de la corporación, Maya Fernández, valoró la importancia de poner el tema sobre la mesa. Nosotros haremos un esfuerzo para coordinarnos con el resto de la oposición para contar con los votos porque nos gustaría en la comisión tener una votación bastante mayoritaria y esperamos que en la sala suceda lo mismo. Por lo tanto, iniciaremos la coordinación con todos los partidos de la oposición para comprometer los votos mayoritariamente en favor del proyecto de eutanasia. Yo creo que es importante que el Congreso debata estos temas. No es el primer proyecto de eutanasia. Hace muchos años se presentó y nunca había podido ni siquiera debatirse, ni siquiera verse la comisión de salud. Y por tanto, creo que esto es un gran paso. La verdad que esto es un tema que tiene que ver con la dignidad de las personas y creo relevante. Más allá de nuestras diferencias que podemos tenerlas. Esto es el Congreso, aquí tenemos diferencias, pero lo que no podemos dejar es de debatir temas. Y yo creo que eso es lo importante. En el oficialismo las posturas están divididas. Ello se aprecia sobre todo en Renovación Nacional, donde algunos diputados se abren a la posibilidad de legislar sobre el punto estableciendo ciertas limitaciones, mientras que otros se cierran totalmente la normativa, tal como queda claro con las declaraciones de Araceli Leuquén y Diego Chalper. Hoy día el proyecto de ley al cual nos hemos sumado se trata de situaciones y casos absolutamente excepcionales, donde no están incorporados los menores de edad, donde se trata de enfermedades absolutamente graduales en lo letal, donde se trata de situaciones donde ya no resisten los tratamientos paliativos. Por tanto, aquí hay que tener una mirada más que política ideológica, una mirada de trato humano. Y eso es lo que representa la diversidad de Renovación Nacional. No somos partidarios de la eutanasia porque creemos que primero no atiende a la realidad social real del país, que ¿cuál es? Que hay 75.000 pacientes, 75.000 pacientes que no reciben un cuidado paliativo como el que merecen. Esa es la base para esta discusión. Y después, no somos partidarios de que alguien pueda terminar con la vida de otro, sino que más bien que una persona sometida a una enfermedad incurable no sea obligado a someterse a un tratamiento que sea insoportable para él o para su familia, que es una cosa distinta a la eutanasia. En la UDI, en tanto, la postura es de rechazo total a la iniciativa, privilegiándose los tratamientos para la enfermedad, tal como lo planteó el jefe de bancada de la colectividad, Javier Macaya. Esos dos derechos tienen que ser equilibrados. El derecho al buen morir, pero también no considerar la vida como algo descartable. No considerar que una persona, y en muchos casos hay casos de angustia, de dolor, de familias que no tienen los recursos para costear cierto tipo de tratamiento. Y en ese caso, nosotros tenemos que ser capaces de entender de que a esa angustia hay que responderle con tratamiento, no tanto como con considerar que esa vida es descartable o desechable. Cabe mencionar que el debate legislativo ha estado precedido de la exposición de vivencias, como la de la joven Paula Díaz, de 19 años, quien padece una enfermedad no diagnosticada que la mantiene en la cama desde hace años. Y el caso de Valentina Maureira, quien a sus 14 años y con fibrosis quística, grabó un video el 2015, pidiendo la eutanasia a la expresidenta Michelle Bachelet.